Sobrecargar el sistema eléctrico de tu hogar puede causar un incendio. Si las luces empiezan a parpadear o a escurecerse, si escuchas un zumbido, huela quemado, ves decoloración o sientes enchufes tibios, podrían ser señales de que tienes un problema grave con tu sistema eléctrico. Si sientes una descarga eléctrica leve o un cosquilleo al usar un aparato, podría ser una señal de que el aparato está fallando. Para prevenir problemas eléctricos, los electrodomésticos deben conectarse directamente a la pared para asegurarse de que tengan un circuito dedicado y no sobrecarguen tu sistema. Nunca uses cables de extensión para electrodomésticos grandes. Y cuando tengas dudas, simplemente haz que un electricista calificado inspeccione tu hogar para asegurarte que tu sistema eléctrico pueda manejar tus necesidades. Sé inteligente y mantente seguro.